¡Itaquí es único! ¡Ay! Sí, sí, me lo se suele Itaquí, sí Y no me voy de aquí, sí Me lo se suele Itaquí, sí Y no me voy de aquí ¡Oye, oye! ¡Itaquí es único! ¡Único! ¡Único! ¡Ay! 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 En el programa anterior vimos un perfil de la obra de uno de los artistas representativos de Itaquí El maestro José Darío Rojas Quien ha pintado alrededor de 10 murales con diferentes temáticas Que van desde la transición histórica del municipio, así como algunos conceptos indígenas También tuvimos en el confesionario a algunos habitantes que nos hablaron de la memoria histórica de Itaquí Y de su amor por nuestro municipio Por último, vimos como la administración municipal con la ayuda del CIPA Vela por el patrimonio histórico del municipio Convirtiendo estos lugares en espacios educativos de responsabilidad y sensibilización En donde la participación de todos es fundamental para la conservación de estos sitios patrimoniales y arqueológicos ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Oiga, si les gustó el programa de la semana pasada Estuvo muy bueno Ahí conocimos solo un poquitico De la historia del municipio de Itagüí De nuestro municipio Solo un poquitico Porque oiga, les voy a seguir hablando más del municipio de Itagüí Sus grandes bellezas y la historia que es muy importante Oiga, ahora sí vamos a hablar de un tema muy delicado El agua La ola invernal que azota a todo Colombia A todo Antioquia Vamos a mirar Cómo está enfrentando en estos momentos El municipio de Itagüí Nuestro municipio Cómo está enfrentando esta ola invernal Vamos a ver cuándo deja de llover No le digo Mínimo, están bañando todos arriba vos Están lavando platos Como un objetivo en el Plan de Desarrollo Municipal Y gracias a la intervención de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente Se ha llevado a cabo la consecución de diferentes obras Que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Itagüí En el tema de las crecientes olas invernales Que anteriormente afectaban a la comunidad Y que gracias a su efectiva ejecución Hoy gran parte de los habitantes de Itagüí Pueden gozar de gran tranquilidad en esta época invernal Buenos días Mi nombre es Ramón Suárez Habitante del barrio Santa María Hace 45 años Y actualmente veedor municipal He estado muy pendiente de la situación municipal De la situación del municipio En este tema invernal El municipio hizo un contrato con la empresa Unión Quebradas en el 2009 Para una ejecución de obra en cobertura de quebradas Donde la inversión que se hizo a través de la administración municipal Ha dado sus resultados positivos Santa María, que tenía una problemática con el desbordamiento de la quebrada Doña María Desde los años 70 hacia acá Ha recubriado la paz Más que la paz, la tranquilidad Con lo que implicaba la temporada invernal La prueba la pasamos el año pasado La vimos el año pasado En un crecimiento alto del invierno Y ahora en la avanzada del invierno este año también Ha soportado Se hizo una prueba técnica el 23 de septiembre En un día lluvioso Donde la cuenca de la quebrada Adquiere más volumen Cuando hay fuertes aguaciones en San Antonio y Prado Y se hizo una medición exacta el 23 de septiembre A la una de la mañana Y todavía estaba a 45 centímetros del nivel para desbordarse ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba de cobertura fue efectiva En Santa María La inversión de la CUPA ¿Quién? Pasó las expectativas Hemos tenido conocimiento con otros vendedores Y la comunidad general de todo el municipio El Zajón de Santa Catalina En Santa María, la nueva del Rosario La gente es muy satisfacción Doy parte de lo que comete en Santa María Y lo que conozco por información de otros vendedores En otras partes del municipio La fleta de gente Está mi ciudad Y todos se alegran del cambio Que la hace única de verdad Antes de esta discusión de obra La gente no podía ir tranquila La gente quería irse a este director de Santa María De la río La Quebrada Está buscando otra alternativa de vivienda Entonces el comportamiento De esta buena inversión Se ha reflejado en la tranquilidad que se vive Ya la persona que quería vender una propiedad aquí al frente Ya no la quiere vender Ya no quiere Ya al contrario Ahora con lo que está haciendo Sumado a este complemento de obra Del parque lineal Del convenio 454 A la vía retroalimentadora de Metropus Que va a ser esta río La Quebrada Hasta la autopista sur Y a otro complejo Otra serie de obras complementarias Santa María sigue siendo De los mejores barrios de Itagüí Inclusive Llamado Santa María Corazón de Itagüí Hay gran multitud de jóvenes Están de rumba sana al parecer Y celebran que ahora Están organizados Nos tienen siempre en cuenta Y esta vez son escuchados Buenos días Mi nombre es Paola Quiroz Yo vivo aquí en esta casa La casa es de mi suegra Hemos sentido un poquito más de tranquilidad Por las obras que han hecho ahí en La Quebrada Gracias a las obras que han hecho Se han evitado mucho los desbordamientos Y las crecidas de La Quebrada Levantemos la mano Comuna 3 Seguimos progresando Comuna 3 Levantemos la mano Comuna 3 Seguimos progresando Comuna 3 Levantemos la mano Comuna 3 Seguimos progresando Seguimos progresando Comuna 3 Levantemos la mano Comuna 3 Seguimos progresando Seguimos progresando Comuna 3